Bueno, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Baracaldo, Bopa, nos hemos concentrado hoy frente al Centro de Salud, en primer lugar, para denunciar que Osaquidecha está negando la participación al conjunto de la ciudadanía, tanto en la toma de decisiones como en la planificación y en la gestión del Servicio Vasco de Salud. A pesar de las numerosas leyes en las que se recoge esta participación ciudadana, la participación del pueblo en la planificación de la salud, tanto en la declaración de Alma-Ata como en la Ley de Ordenación Sanitaria o como en la Ley del 2015, donde se regulan los derechos y deberes de las personas en los sistemas sanitarios públicos, a pesar de todo ello, en los dos últimos proyectos, Osaquidecha ha negado esa participación, tanto en la Ley de Salud de Euskadi como en el plan estratégico. En la primera, dando tan solo 20 días para hacer las alegaciones, un tiempo muy insuficiente y que está por debajo de lo que marca la normativa. Respecto al segundo planteamiento, el plan estratégico negando la participación radical a la ciudadanía y a las organizaciones sociales que la pueden representar y dando solo participación a los órganos directivos. Por ello, hemos venido aquí a exigir a Osaquidecha que respete su propia normativa y que evalúe el impacto sobre salud de ambos proyectos. Por otra parte, también hemos venido para denunciar la falta de transparencia de la gerencia de la Osa y Baracaldos Estado, al negarnos información sobre la situación sanitaria que tenemos en nuestro pueblo. Hablarnos de participación, de transparencia o de trabajo en común, al mismo tiempo que nos deniegan información que es necesaria para realizar propuestas que nos permitan salir de la situación de emergencia y de declive en la que nos encontramos, nos parece que es una falacia, una mentira y que son palabras vacías. También para decir que a pesar de las exitosas y multitudinarias manifestaciones que ha habido en las tres capitales de la comunidad autónoma vasca para exigir al gobierno vasco, al PNV y al PSE de que paralicen sus políticas de recorte, de privatización y de desmantelamiento, a pesar de todo ello, hoy la Administración, la Consejería de Salud y el gobierno vasco sigue dando la espalda a los trabajadores y trabajadoras de Osaquidecha y a la ciudadanía en general. Mantiene bloqueada la mesa de negociación del personal de Osaquidecha y no da ni una sola respuesta, ni una sola solución a los problemas reales y estructurales que estamos padeciendo en la sanidad pública. Para denunciar que hoy en día en los centros de salud de nuestro pueblo se sigue recortando los horarios de atención que empezaron solamente en periodos vacacionales y que ahora Osaquidecha pretende extenderlo a todo el año, como por ejemplo en este centro de salud, el centro de salud de San Vicente. También para decir que es una realidad ya la comunidad autónoma vasca en que numerosos centros sanitarios atienden solo con personal de enfermería, sin personal médico. El último dato que tenemos es que la ORSI, barribal de Galdacao, en 11 turnos estuvieron atendidos solamente por personal de enfermería. También para decir que se está abandonando a la atención primaria, que cada vez es más larga las esperas para ser atendido por un médico, que están muy alejadas de los dos días que teníamos hace unos pocos años y que son recomendables para realizar una atención en tiempo. También para decir que los tiempos de atención, fruto de la falta de sustituciones y de la falta de cobertura, está provocando una sobrecarga de trabajo en los profesionales que hace que los tiempos de atención sean muy insuficientes y muy por debajo de los 15 minutos que son deseables para realizar un buen diagnóstico. Y para decir que esta sobrecarga de trabajo está haciendo que los profesionales de Baracaldo y en especial de centros de salud de San Vicente, que hoy en día durante toda esta semana han estado con dos médicos de familia menos y hoy había cuatro médicos de familia y los propios trabajadores y trabajadoras nos han dicho que a lo largo del mes las ausencias han sido mayores, tienen que atender a muchos más de los 35 pacientes que son lo que recomiendan los expertos. Es decir, hay un abandono importante de la atención primaria y creemos que de alguna manera esa situación se tiene que revertir. La Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública y de la Comunidad Autónoma nos sumamos a la manifestación que va a haber el día 19, el viernes 19, a las 12 horas en el Sagrado Corazón en Bilbao. También vamos a participar en la concentración que se va a realizar el jueves día 18 en el Ambulatorio de Zabaya, en la Felicidad. Consideramos que hoy en día es el momento para defender una sanidad pública y también para exigir soluciones reales a los problemas que padecemos. Gracias.